El día sábado 22 de agosto Hoy, día sábado 22 de agosto, qué bueno estar de nuevo unidos, se darán cuenta que hoy estamos acompañados por un ícono especial, el de la Virgen María. ¿Por qué? Porque hoy es la fiesta de María Reina, Reina de la Iglesia, Reina del Mundo. Nos puede ayudar a contemplar esta realidad el Evangelio de hoy, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23. Cierto día, Jesús habló a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos atan fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias, ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Gustan que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bellísima palabra que hoy, iluminada desde María la Virgen, nos da un bello sentido para la vida. Nadie como ella es la discípula del Señor, es la misionera del Señor. Nadie como ella vive la humildad que pide el Señor. Nadie como ella fue ajena a honores, a glorias. De hecho, pasó 30 años en Nazaret junto a su Hijo Jesús en un silencio, en un silencio, en una serenidad, en una gran calma, sin búsqueda, entonces, de fuegos artificiales que anunciaran por doquier aquí va la madre de Jesús, aquí voy yo con el Rey del Universo. Todo se hizo en el amor silencioso que es el amor que teje hilos de oro finos y luminosos del mundo. Por eso, hoy la Iglesia declara a María reina y señora del mundo y de nuestra vida, ejemplar grande de nuestra fe. Por eso, ha hecho algo que tal vez a ella no le agrade, la ha coronado como reina. por eso, hoy nosotros también la declaramos reina por la excelsitud de sus virtudes, por la grandeza de su humildad y sobre todo por ser la madre de Jesús, honor que nadie, ningún ser en la tierra y en el cielo ha tenido, ser la madre humilde del Salvador. Ella es nuestra reina y señora. Gracias por ver el video.